¡Suscríbete! 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 La izquierda, la izquierda. La izquierda. La izquierda, 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 la izquierda. La izquierda. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amito! ¡Venga! Manta abajo, arriba, ¿vale? A punta de aumento. ¿Vale o no? ¡Pero tú a por ella! ¡No te escondes la cuerda! ¡Eso! ¡Venga, bien! ¡La rodilla arriba! ¡Bien! ¡Bien! Escúchame, 30 segundos lleva. Abajo, arriba. Cuando venga. ¡Venga! Cuando venga, ¿eh? ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡Ey, tu primero! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Arriba, eh! Tienes que apunta, tienes que apuntar, eh. ¿Cómo apuntarla? ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo apuntarla? Bien, sigue. ¡Muy bien! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me puse a mano 나� occupied! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerza, fr culpada! ¡Fuerza raque, rotana! ¡Fuerza raque! ¡Fuerza raque! ¡Que no tologa la vuelta! ¡Fuerza, cargas, extensión! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.